¡Suscríbete al canal! 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 Muevela, 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 muevela VKM, el estudio de grabación Para toda la raza que radica allá en la Unión Americana José Martínez, saludos ¡Vuérale, vuérale! Bochotla Hidalgo ¡Oigan, no más! Matías, que haré, saludos Santa Veracruz, cumbia color rosa ¡Vá! 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 Muchito Bautista, ¿qué tenemos? ¿De qué ladito? Claro, tenemos bastante música esta noche Vamos a enviarle los saludos cordiales para Basilio Martínez Que por ahí está viendo ¡Órale! ¡Felicidades! ¡Gracias por el apoyo! A toda la gente en la región de San Luis Potosí Muchísimas gracias, familia Antonio ¡Órale! Pues ahí están los saludos cordiales esta noche Vamos a continuar tomando los temas bonitos Para que toda la raza en esta noche se ponga a bailar Únicamente aclararles a toda la raza Que le estará llegando esta producción Que estará escuchando esta bonita producción Grabada a través de VKM Estudios de Grabación Estamos transmitiendo totalmente en vivo A través de las distintas páginas Que apoyan nuestra humilde música A través de Los Auténticos Internacional A través del rollito de Charmin Publicidades Y a través de la página oficial de VKM Estudios de Grabación Que respalda fuertemente, claro, esta producción Así es que vamos a tratar de enviarle todos los saludos Que nos hagan llegar a través del Facebook Vamos a presentarle uno de los éxitos también Género que ya conoce toda la raza De toda la República Mexicana Una melodía que lleva por título Mi Princesa Y vuelve Con sabor a Perú para México Grupo Los Auténticos ¡Gracias! 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 No sé qué te está pasando ¿Por qué te veo tan triste? Si eres una muñequita Si eres una muñequita No debes sufrir así Tengo penas en el alma No mereces esta vida Tienes que huir un día Para poder ser feliz Tu destino es truco alto Alto como las de estrellas Olvidar ese pasado Que te hizo mucho daño Pero tienes que ser fuerte Fuerte como un sapiro Demostrar que eres feliz Y que no te apagarás No, no No te apagarás No, no Mi Princesa No, no No te apagarás Por ser Una gran mujer Y solo le pido a Dios Que nunca se apague la luz de tu alma Que yo siempre estaré ahí Para darte mi mal Mi Princesa Mi Princesa Mi Princesa Mi Princesa No sé qué te está pasando ¿Por qué te veo tan triste? Si eres una muñequita No debes sufrir así Tengo penas en el alma No mereces esta vida Tienes que huir un día Para poderte feliz Tu destino es brillar alto Alto como las estrellas Olvidar ese pasado Que te hizo mucho daño Pero tienes que ser fuerte Fuerte como un sabio Demuestran que eres feliz Y que no te pagarás No, no, no te pagarás No, no, mi princesa No, no, no te pagarás Por ser una gran mujer Y échale sabor VKM Estudio de grabación El aplauso El aplauso Que buena onda Muchísimas gracias Una de las producciones Una melodía Que de verdad Bueno, pues queremos Que la raza se apoye Así como siempre lo han hecho Con todas las producciones Gracias a toda la gente hermosa Que nos está visualizando A través de las benditas redes sociales Recuerden que les estaba diciendo Desde el inicio Les comenté Que todos los comentarios Vamos a tratar de que vayan grabados Muchísimas gracias Erika Hernández Ya no hace frío Hace calor Eso nace aquí Con VKM Estudios de grabación Órale pues Karina Jimena Muchísimas gracias Estaña Poliespaña Gracias Manda saludos Dice para la raza de Calaco Gracias a todos ustedes A toda la raza A toda la región Por supuesto De Benito Juárez Y Guatán de Madero Chicontepec Chicontepec Gracias Para mi gran amigo Eric Iván Producciones Master Video filmaciones Gracias por supuesto A toda la gente hermosa Que apoya también Nuestra música Allá en este En la Ciudad de México Vamos a continuar Con más de los éxitos Tenemos saludos De que ladito Mi estimado Así es Esta ocasión Vamos a enviar Los saludos cordiales Para la raza De San Martín Chalchicuautla San Luis Potosí Señor Por ahí para Luis Hernández Toda la familia Toda la gente por ahí Que apoya Los auténticos Muchísimas gracias Vamos continuando Con más de los temas En esta bonita ocasión Para todos ustedes Vamos entrando en calorcito Con más temitas Sí señor Vamos a presentarle Temas Por ahí para que escuche La escucha ahí en casita En esta ocasión Para todos ustedes La siguiente melodía Por ahí carnalito Algo que viene sonando Con todo Órale pues De los temas sonideros Pero antes vamos a tratar De enviar todos los comentarios Todos los saludos Estamos llenísimos de saludos Julián Hernández Francisco Cruz Muchísimas gracias Carlos Hernández Ponchi Sabeiro Muchísimas gracias A todos ustedes Que ya están al pendiente De la producción Alberto Méndez Flores Gracias José Martínez Para mi gran amigo El Rayo Celestial Gracias a todos ustedes Vamos a bailar Con otro de los éxitos Del género sonidero De los temas colocados En los primerísimos lugares De popularidad Se llama ¿Dónde está Chaparrita con amor? Y vuelve Con favor a México Grupo Los Auténticos Vamos a bailar Vamos a bailar Grupo Otra como tú No encontraré Otra parte Yo empecé a extrañarte Y a necesitarte Pero tú no vuelves Me digo que me acuerdo De cada instante Pero luego no te marchaste Y tan solo quiero hablarte Y preguntarte ¿Dónde estás? Y quiero encontrarte Una vez más No te ves del dolor Que me das Y tú tan solo Te vas Te vas Te vas ¿Dónde estás? Y quiero encontrarte Una vez más No te ves del dolor Que me das Y tú tan solo Te vas Te vas Te vas ¿Dónde estás? Y quiero encontrarte Una vez más No te ves del dolor Que me das Y te pregunto ¿Dónde estás? Y no te veré Nunca más Para todos los solideros De Puebla Y la Ciudad de México VKM Es tu grabación Vamos a ver las cumbias Señores Vamos a ver las cumbias Claro Otras como tú Encontrar otra parte Yo ya empecé a extrañarte Y al necesitarte Pero tú no vuelves Te juro que me acuerdo De cada instante Pero tú cuando te marcaste Y hoy tan solo quiero hablarte Y preguntarte ¿Dónde estás? Si quiero encontrarte Una vez más No te ves del dolor Que me das Y tú tan solo te vas Te vas Te vas ¿Dónde estás? Si quiero encontrarte Una vez más No te ves del dolor Que me das Y tú tan solo te vas Te vas Te vas ¿Dónde estás? Si quiero encontrarte Una vez más No te ves del dolor Que me das Y te pregunto ¿Dónde estás? Si no te veré Nunca más De San Pablo Saludos Saucalpa Estado de México Para toda la raza de Coahuila Muchísimas gracias por el apoyo Saludos cordiales Gracias ¿Qué pasó que el jecito es tan distante? Al paso déjate de amarme ¿Por qué no vienes a buscarme? Pero tú no vuelves Te juro que me acuerdo de cada instante Pero no cuando te marcaste Y tan solo quiero hablarte Y preguntarte ¿Dónde estás? Si quiero encontrarte Una vez más No te ves del dolor Que me das Y tú tan solo te vas Te vas Te vas ¿Dónde estás? Si quiero encontrarte Una vez más No te ves del dolor Que me das Y tú tan solo te vas Te vas Te vas ¿Dónde estás? Te quiero encontrarte Una vez más No te ves el dolor Que me das Y te pregunto ¿Dónde estás? Si no te veré Nunca más Y ángeles Con las palmas Con las palmas Arriba 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 No te ves del dolor 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 Muchísimas gracias Para toda la raza No te ves del dolor Ándale Charly Martínez Para mi buen amigo Silvino Martínez Hasta que se te hace compadre Saludos Germán Martínez Gracias Los auténticos ¡Hey! La guitarrita La guitarrita La guitarrita La guitarrita ¡Hey! Omega EP Nuevamente el movimiento Sexy Sexy colorado Sexy eso ¡Ay, ay, ay! ¡Sa, sa, 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 sa! Para la raza Desde el grande Chicolito Para mi buen amigo Rodrigo Hernández Matías ¡Saludos! ¡Lean! Ahí está una producción Más en vivo Para ustedes Gracias Siga bailando Aquí se van de Zaragoza Donde sí se baila Y sí se goza ¡Saludos! ¡Vámonos todos! Con las palmas arriba Palquitas arriba Palquitas arriba ¡Chau! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bonita, tan bella y sencilla, y su cara bonita, no la miren a ella porque es tan bonita, me parece que me enamoré. Bonita, que se ha dueñado de mi solo con tu sonrisa, me tienes pensando solo en tu carita, me parece que me enamoré. Sin querer, solo la miré, no sé cómo fue, pero siento cosas como que me enamoré. Solo la miré, no sé cómo fue, pero siento cosas como que me enamoré. Y vivo tan enamorado, pensando solo en tu carita, tan bonita, mi amor, te quiero. Los auténticos. Para mi gran amigo Saúl, promociones de la 3 Huasteca, saludos. Promociones Freddy Music, vámonos. Bonita, tan bella y sencilla, y su cara bonita, no la miren a ella porque es tan bonita, me parece que me enamoré. Bonita, que se ha dueñado de mi solo con tu sonrisa, me tienes pensando solo en tu carita, me parece que me enamoré. Bonita, que se ha dueñado de mi solo con tu sonrisa, me parece que me enamoré. Solo la miré, solo la miré, no sé cómo fue, pero siento cosas como que me enamoré. ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Qué buena onda, muchísimas gracias! ¡Buenas gracias! Gracias a la raza de Chicontepec, gracias a toda la raza que nos está apoyando, muchísimas gracias. Vamos a continuar con más de los éxitos, más de los temas. Tenemos muchos éxitos, muchos temas que enviarles a través de VKM Estudios de Grabación. Claro, por ahí vamos a enviarles también los saludos cordiales para la familia España a Jan Benito Juárez. Gracias por el apoyo, por ahí para la gente que nos sigue también la transmisión, muchísimas gracias. Vamos a continuar con más de la música, algo que viene bien sabrosito. El siguiente tema, esperando que sea del completo grado, que sea del gusto de ustedes, sí señor. ¡Vámonos con esto! ¡Se llama, se llama, palabras no! ¡Seguimos bailando, raza! ¡Y este es el sabor de la cumbia en México! ¡Grupo! ¡Los Auténticos! ¡Y échele sabor! ¡Para toda la raza romántica! ¡Claro! ¡Ese solitario que dejé cuando dijiste aquel día que así era la vida, que tenías que partir! Solo tengo de ti una fotografía. Soy humano y duele esta herida, como poderte decir palabras, no, no tengo palabras, solo siento mucho dolor. Sin tu amor, voy perdiendo, está débil mi corazón. Palabras, no, no tengo palabras, solo sé que te quiero un montón. Sin tu amor, ya no vivo, solo tengo desolación. ¡Seguimos bailando, seguimos bailando, raza! ¡Claro, claro! De las producciones en vivo para ustedes. VKM, estudio y grabación. Los días pasaré mirando tu retrato. Y también pediré, porque te vaya bien. Palabras, no, no tengo palabras, solo siento mucho dolor. Palabras, no, no tengo palabras, solo sé que te quiero un montón. Sin tu amor, ya no vivo, solo tengo desolación. VKM, estudio y grabación. El aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso de los éxitos tropirrománticos en versión sonidero. Y le enviamos en esta excelente noche para que toda la raza siga bailando, para que todos los enamorados disfruten de esta bonita noche. Vamos a continuar con más de los éxitos, otro de los temas también sonideros que nos hacen llegar las peticiones y vamos a tratar de complacerlas. Mientras tanto, tenemos los saludos, mi estimado, ¿de qué ladito? Hasta el estado de Chiapas, se va el saludo, que ya tuvimos por ahí el gusto de trabajar. ¡Órale, qué padre! Con toda esa gente, qué bárbaro. Qué más gracias por la cordial invitación de que ladito. Vámonos continuando con más de los temas rápidamente, para que nadie se quede sin bailar, sí señor. Vámonos continuando con otros de los temas, de los temas bonitos para bailar sabroso. Órale, pues vamos a aprovechar, antes de seguir con la otra melodía, vamos a aprovechar para saludar a toda la raza, por supuesto, que va a escuchar estos éxitos a través del rollito de Charmín Publicidades, a todos los seguidores de mi página oficial, el rollito de Charmín, y por supuesto, todos los seguidores de VKM, estudios de grabación y los auténticos internacional. Para mis buenos amigos de las radios, para mi gran amigo Peter Mayorga, allá por Guajuta Hidalgo, para mi gran amigo Adrián Martínez, allá en la capital, Juguera Álamo, Veracruz, a través del 89.7. Muchísimas gracias, vamos a continuar con más de los éxitos también, otro de los temas que, bueno, que se han estado solicitando y nosotros también le incorporamos en este material. Se llama Ahora que te vas, Chaparrita, ¡con amor! Para todos los enamorados de esta noche Con las palmas arriba, patitas arriba, raza, venga ¡Ey! 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 Y este es el sabor de la copier de equipo Grupo ¡Los Auténticos! Hoy me despido con el alma hecha pedazos Hoy me despido sin querer decir adiós Vete despacio para no sentir tus pasos Vete al silencio para no escuchar tu voz No te niego que siento miedo De enfrentarme a la vida sin ti ¡Y ahora que te vas! Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiende que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y a ti no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? Para mí un buen amigo Jorge Eduardo Y Romy Saludos cordiales No duermo solo y me acompaña tu retrato Y en la mañana suelo reclamarle a Dios Que ya no inciten a arrancarte de mis brazos Ya no podría soportar tanto dolor No te niego que siento miedo Y enfrentarme a la vida sin ti ¡Y ahora que te vas! Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiende que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? ¡Y échale sabor! Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiende que tendrás que partir Y ahora que te vas Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? Bueno, palmitas arriba, palmitas arriba, palmitas arriba, palmitas arriba ¡Viva! ¡Chicharito Alexis! ¡Saludos! El aplauso, el aplauso La hora del tallarín para ir a los éxitos para bailar de acachetito, que buena onda muchísimas gracias para todos los enamorados para toda la racita hermosa, las chicas que tenemos aquí enfrente, todas las parejitas, muchísimas gracias a pasarla chévere, a pasarla sensacional, recuerde que ya estamos llegando en la parte final, muchísimas gracias saludos cordiales para nuestro buen amigo Checolín Andes, saludos cordiales, Romita Martínez gracias, Chicharito Alexis Rangel Loquillo Cruz desde Teotongo Iztapalapa, México, cordiales saludos para toda la raza del Estado de México, para todos ellos de verdad muchísimas gracias a toda la gente que nos apoya fuertemente en esta trayectoria musical, vamos a continuar mi estimado, que tenemos de que ladito, claro vamos a continuar con más de los temas, más de la música para que siga bailando toda la gente que nos está escuchando, muchísimas gracias vámonos continuando con otros éxitos éxitos grandes para ustedes este Pucurrí sabroso, que sabemos que va a ser el completo agrado de toda la región de la parte norte de Veracruz, y por supuesto en toda nuestra hermosa República Mexicana, el Pucurrí el homenaje al señor Walter Torres del Acapulco Tropical y a bailar y a bailar los auténticos mi negra ven a bailar, al ritmo de este conjunto mi negra ven a bailar, al ritmo de este conjunto el conjunto musical, que ahora les toca con gusto el conjunto musical, que ahora les toca con gusto que vi que toca el conjunto musical, que vi que toca el conjunto musical, que vi que toca Para todo el público bailador De toda nuestra bellísima República Mexicana Allá por él vamos a hablar Cuesta y su grupo Recíbalos cordiales Auténticos Y un buen estudio de grabación Cuando suena el acordeón Se me enchina hasta la piel Cuando suena el acordeón Se me enchina hasta la piel Se me alegra el corazón Cuando oigo el bajo también Se me alegra el corazón Cuando oigo el bajo también Que bien que toca 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 Y a gozar ¡Ajá! ¡Saludos! ¡El Galgadiel! ¡Romita Martínez! ¡Saludos cordiales! ¡Gracias por el apoyo! ¡Ándale chata! ¡Ven a bailar! ¡Esta cumbia que ya va a empezar! ¡Ándale chata! ¡Ven a bailar! ¡Esta cumbia que ya va a empezar! ¡Es la cumbia de mi rancho! ¡Ella se deja escuchar! ¡Vamos a bailar muchachos! ¡Vamos todos a gozar! ¡Es la cumbia de mi rancho! ¡Ella se deja escuchar! Vamos a bailar muchachos, vamos todos a gozar Un paso adelante y un paso hacia atrás Muévete negra, si sabes bailar Un paso adelante y un paso hacia atrás Muévete negra, si sabes bailar Para mis buenos amigos de la Ciudad de México Video filmaciones, hola y gracias Y échale sabor Ándale chata, ven a bailar Esta cumbia que ya va a empezar Ándale chata, ven a bailar Esta cumbia que ya va a empezar Las muchachas y muchachos no se cansan de bailar Esta cumbia de mi rancho que con dos se va a jabar Las muchachas y muchachos no se cansan de bailar Esta cumbia de mi rancho que con dos se va a jabar Un paso adelante y un paso hacia atrás Muévete negra, si sabes bailar Un paso adelante y un paso hacia atrás Muévete negra, si sabes bailar Ayer, ¿qué? Sael Gutiérrez, saludos cordiales Hasta Chicojuán, Estado de México Hasta la honor americana Toda la raza que radica Aquí nos estamos unidos ¡Claro, claro! ¡Hombre rojo y agualica, un saludo! ¡Claro! ¡Cajay! ¡Vámonos! Cuando nos contratan una fiesta se me emborracha la orquesta No le dañe a tomar copitas en el cal No le dañe a tomar, no le dañe a tomar No le dañe a tomar copitas en el cal ¡A gozar, chaparrita y adenrico! ¡Ricardo Francisco, saludos cordiales! ¡Ruís Domíguez! Para Erika y Eduardo Domíguez ¡A go! VKM, estudio de grabación Para el juez es Adrián Cabrera Martínez Reciban los cordiales, gracias Ya estoy alto de tanto relajo Voy a dejar el trabajo, estoy ya no aguanto Miren como vino la botella Ni una gota queda en ella, yo quito santo Ya estoy alto de tanto relajo Voy a dejar el trabajo, estoy ya no aguanto Miren como vino la botella Ni una gota queda en ella, yo quito santo Ay, yo quito santo Yo no sé qué hacer Ay, yo quito santo Yo no sé qué hacer No le deña de tomar, no le deña de tomar No le deña de tomar copitas de mezcal No le deña de tomar, no le deña de tomar No le deña de tomar copitas de mezcal ¡Muévela, muevela, muevela caballero! ¡Sacúdela, sacúdela! 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 ¡Sacúdela, sacúdela, sacúdela! ¡Sacúdela, sacúdela! ¡Sacúdela, sacúdela! ¡Sacúdela! ¡Sacúdela, sacúdela! 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 ¡Sacúdela, sacúdela, sacúdela! Si lo que quieres es bailar A la orilla de un palmar Dicen con arena y sal La cumbia del mar Si lo que quieres es bailar A la orilla de un palmar Dicen con arena y sal La cumbia del mar Y ahora El saborcito de los teclados Oye, rico Y échale sabor Sabroso, sabroso Buévela, 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 buévela chiquillas Eso Ándale y aquí Ramírez, saludos Buévela, buévela Allá por Oaxaca, México Ay, ay, ay Se baila sabroso, se baila sabroso Claro Para todos los taxistas Región Benito Juárez y Jordán de Madero y Chico Tepe Saludos Amigos de la ruta y a los del medio A la ciudad de La Raca A la goberna Sabroso, 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 sabroso Para Matías, Quereza Profesor Chocla, Veracruz Ahí vamos, ahí vamos Señoras y señores Estamos y caballeros Una producción más A través de WKM Estudios de grabación Subfan Veracruz Los auténticos Con tu permiso Gracias Y eso viene sonando con todo Oigan a ver Escuchen todos los éxitos A través Del rollito de Charmin Publicidades Claro, claro Ándale familia ¡Gracias! 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 ¡Que le vaya bonito Que le viene a la casa ¡Gracias! ¡Con su permiso! Gracias Producciones Imagen Una mirada a tus recuerdos